En este medio pueblo siempre quise llegar acá hasta que hoy, en el año del 70, no he llegado a San Marito, a la viña bella. Yo nací allá en la mojana, tierra linda y cultural, de ese hermoso cenagal. Salí para la sabana, me encontré acá con la fama, y el pueblo hoy me aprecia tanto. Me llamo el hijo del campo, y eso para mí es divino, claro soy un campesino, cultivo, compongo y canto. Y aunque un campesino soy, sin estudios realizados, a pesar de esto he dejado mi nombre en alto donde voy, y a torcer brazo lo doy, mi alma es tan pura, es tan sana. Soy quien canta en las mañanas, recordando a mis ancestros, con orgullo hoy represento a su creyto, a la sabana. Voy a aprovechar el día, para dirigirme a ustedes, decirles que si se puede trabajar en armonía, no crean que son bailas mías, es algo tan esencial. Para el pueblo es especial, esto que yo estoy diciendo, porque me estoy refiriendo a la cultura en general. La belleza la necesita, para desviarse del vicio, y es tan grande el beneficio, que recibe el que es artista, el niño servicialista. Se volvió una gran criatura, y quiere ser la figura en lo que respeta al arte, y se convierte en baluarte, del progreso y la cultura. Soy un mojadero de aquí, Serguitica, y no conocí a la villa, pero hoy quise venir, y aquí estoy, gracias a don Guillermo, gracias a toda esa gente, por la cual ha sido posible este evento, y en el cual me siento muy contento. Tengo tantas cosas para ustedes, pero mi presentación es corta. Que alegres son las mañanas, mi tierra es paz y belleza, donde la naturaleza se viste de seda y lana, el San Jorge y el Gojana se abrazan con alegría, y el mandal es la guía, que también el causa sigue, para entregarle al Caribe, mitos, leyenda y poesía. Bueno, para despedirme, vamos a necesitarle a nuestro hermano, a nuestro hermano, a nuestro hermano. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, su que tierra querida! Eres nobleza y pujanza, en que la cultura alcanza, un alto nivel de vida. Su gente ha sido escogida, en ella hay tanto valor. De Colombia es lo mejor, como su gente ninguna. Y en la villa está la cuna, de la alegría y su folclor. Gracias. Y aunque hay un aplauso bien fuerte para don Manuel Maregas, yo quiero decirle lo siguiente. Me dice que es la primera vez que viene a la villa, ¿no? Sí, señor. Bueno. Y escucho que le están diciendo al hijo del campo, y muchos no sabrán por qué. Y es que este hombre tuvo el privilegio, Dios robó todo ese conocimiento para hacer la canción que hoy en día se convierte en el himno de todos esos hombres que cultivan el campo, de todos nuestros campesinos. Un himno que grabó el maestro Miguel Durán. Y yo quiero, maestro, que ustedes nos vayan, que los canten así a capela, pedacito de una estrofa, de esa hermosa canción que se llama El Hijo del Campo. Y quiero que me la reciban con un aplauso bien fuerte, por favor. ¡Fuera, fuerte! ¿Qué dice, maestro? Gracias. Es un placer inmenso para mí llegar por primera vez a este pueblo y ser recibido de esta manera. Me enaltece, me enorgullece que Dios lo bendiga. Yo soy el hijo del campo, un hombre humilde y trabajador. Yo soy el significado de la palabra labriego. Yo soy aquel campesino maltratado por el sol. Hombre con un gran valor y de corazón muy sincero. Yo soy el hijo del campo, un hombre de costumbres sanas. Yo soy aquel que madruga y trabaja de sol a sol. Soy el que sufriera al pueblo con manos en mejigar. Trabajo hasta sin comida, siendo yo el agricultor. Pero no me dan valor. Yo carezco la importancia. Y si no existiera yo, hasta donde llega la ignorancia. Y si no existiera yo, hasta donde llega la ignorancia. Si invitan las esperanzas, yo soy el gran defensor. Si invitan las esperanzas, yo soy el gran defensor. Y cuando llegue el domingo y quiero divertirme un rato. Entonces me voy pa'l pueblo pa' botar este sudor. Y como soy campesino, recibo son malos tratos. De aquel que no se imagina, que ha fomentado el valor. Pero se llevó la copa, todo tiene su final. Hoy quiero gritar bien duro, que soy un agricultor. Y es que no quiero seguir soportando tanto mal. Tan grande es el campesino y no recibe su valor. Yo soy el hijo del campo. Un valor grande hay en mí. Debería de ser feliz. Y no estar sufriendo tanto. Debería de ser feliz. Y no estar sufriendo tanto. Y a pesar de esto yo canto el libro del campo, eso sí. Y a pesar de esto yo canto el campesino es así. Muchas gracias, maestro. Que Dios me lo bendiga. Yo quiero hacer... Gracias, pueblo. Pueblo bendito. Gracias, gracias. Para mí es un placer infinito. Quiero cantarles un pedacito de algo que próximamente va a estar por ahí. Que dice... Yo soy el hijo del hombre del campo. Un hombre alegre, cordial y sincero. En el folclor siempre ha sido el primero. Alegrar al pueblo con su humildicanto. Y a pesar de penas y quebrantos y adversidades nunca se han vencido. Qué fuerza grande tiene el Padre mío. Es el prototipo defensor del campo. Qué fuerza grande tiene el Padre mío. Es el prototipo defensor del campo. Es el campesino en mi tierra. Es el hombre que más madruga. Y a pesar de su vida cura, él nos sostiene y nos alegra. Yo no comprendo por qué siendo grande lo han maltratado y no le dan valor. Si al campesino sí merece darle un trato justo por su gran labor. Yo como su hijo vengo a reclamarle. Si todos saben que él es un gestor. El sustento del país es mi padre. Y el gobierno no le da solución. El sustento del país es mi padre. Y el gobierno no le da solución. El campesino es el paral que sostiene y alegra al pueblo. Tanta plata que hay para votar. Y el campesino anda sin sueldo como André Catrullo. ¡Qué belleza, maestro!